Hola, bienvenidos a Venus Makeup, ¿cómo están? Hoy día les traigo este maquillaje teatrico, medio diabólico Inspirado en la película El payaso de la maldad, The Clown en Estados Unidos Y este es un colaborativo con Francisca Lucero Que les voy a dejar su canal y su video acá abajo para que lo vean Estábamos hablando y no sabíamos muy bien qué hacer Así que le propuse en hacer algún personaje de alguna película de terror que nos gustara Y yo justo vi el trailer y me inspiré en esa película Y si te gusta este maquillaje no olvides darle like abajo Suscribirte a mi canal y seguirme en mis redes sociales Instagram, Facebook, Fanpage Y ahora tengo Twitter Que también se los voy a dejar acá abajo para que nos podamos seguir Sin nada más que decir, lo dejo con el tutorial Ok, lo primero que hice fue hidratar mi piel y luego aplicar gelatina Esto se hace normalmente con látex Pero yo les doy las opciones más baratas para que ustedes lo puedan hacer El año pasado les enseñé a hacer heridas con gelatina Y esta vez apliqué gelatina acá para dar textura a la piel No sé si se puede ver cuando me río Se ve un poco de textura Entonces esto nos va a ayudar a darle más realismo al maquillaje Voy a empezar aplicando un aquacolor de color blanco Por todo el rostro Y el pecho también El personaje en el que me estoy inspirando No tiene un maquillaje prolijo Por lo tanto No busquen Tener una base Perfecta No olviden las orejas Ahora voy a tomar una sombra gris Y voy a empezar a darle más realismo Al rostro Especialmente alrededor de De estas cicatrices O piel muerta Estamos sombreando ciertas áreas Para darle más realismo Esto lo puedes hacer con productos en crema Si tú quieres Ahora voy a tomar una sombra roja O rosada O rosada Medio rosada Y las voy a picar acá Alrededor de los ojos Como en la zona de la ojera En ciertas heridas Como por ejemplo esta Para darle más realismo Esta película yo no la he visto Pero Vi el trailer Ahora voy a tomar un color rojo Ahora voy a tomar un color rojo Acuacolor también Se supone que era un papá Que le quería celebrar el cumpleaños A su hijo Y él se disfraza Y él se disfraza de payaso Pero parece que el traje Estaba maldito Y se apodera De él Y luego empieza a matar a niños Ahora voy a tomar Un negro en crema Para darle profundidad A esta herida Y también voy a tomar Un color corteo Con el mismo pincel No se preocupen Y lo voy a aplicar Siento que falta más rojo Entonces voy a tomar Un producto Con mi dedo Y lo voy a empezar a aplicar Si se dan cuenta Este maquillaje No es totalmente pulcro Por lo tanto Es súper fácil de lograr Está perfecto Para esas fiestas de disfraze Que de repente salen Porque no necesitas Tantas expertise Para lograr Un acabado tenebroso Ahora voy a tomar Una brocha biselada Y voy a tomar el gris Que usé anteriormente Y voy a empezar a hacer En este lado Pequeña Rayas Simulando Arrugas Cicatrices Y ahora voy a tomar Una sombra negra Para dar profundidad En ciertas zonas Por ejemplo En esta área De los ojos También acá en el cuello Dale 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 algunos manchones Le voy a poner un poco De rojo Simulando sangre Con la sombra negra Le voy a dar más intensidad A los ojos En la zona Interior Al rato Pestallito También Ahora un poco de máscara de pestañas Espero que este video No sea tan largo Porque estoy ocupando Un espejo De este porte Por lo tanto Me demoro mucho más Aplico máscara de pestañas Para darle más intensidad A la mirada Y ahora voy a retomar Con el aquacolor blanco Para hacer El diseño Del pecho Que sería El traje Del payaso Y ahora voy a dar más Ahora, con un rojo estoy haciendo pequeños círculos, porque en la foto en la que me estoy guiando, sale eso. Y ahora con el gris voy a empezar a delinear por fuera. Y ahora tomo un negro y acá en los bordes voy a darle más definición. Ahora con el gris voy a empezar a dar pequeña forma. Voy a dar pequeña forma. Voy a seguir con los dientes, para eso voy a utilizar un delineador de color negro. Puede ser uno líquido o un lápiz. Y voy a empezar a pintar los dientes. Y ahora voy a aplicar sangre. Yo ya tengo un video en el que les enseño a cómo hacer sangre artificial con productos caseros. Te lo voy a dejar acá en alguna parte de la pantalla o en la caja de información. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!